Redes sociales, experiencia vital para los jóvenes. Los mayores piensan que estas redes no son reales, pero los jóvenes lo asumen como algo más que real, asegura Monseñor Eugenio Cotter, vicario apostólico de Pando, quien tiene una cuenta en Facebook e interactúa con 2.000 seguidores. Pero ver al Papa que en primera persona se sienta en la computadora y responde, y esto ha sorprendido a todos y positivamente, y ha mostrado que el Papa estaba al alcance de ellos. Y esto ha hecho sentir a los jóvenes que valían, que tenían algo que decir, que podían decir algo y que alguien en la iglesia les escuchaba. Para construir relaciones, alguien dice son virtuales, creo que los jóvenes ya no los diferencian, son reales porque son, sí, son tecnológicas, no es de persona, pero son verdaderas relaciones. Monseñor Eugenio Cotter brinda algunos consejos prácticos a los más jóvenes y muestra cómo un uso adecuado de estos medios puede aportarle un enorme beneficio al trabajo pastoral en la iglesia. Monseñor Eugenio Cotter brinda otros días. Monseñor Eugenio Cotter brinda, en los campos de la iglesia. Monseñor Eugenio Cotter brinda. Gracias.